hola gente aquí manuel en malo en borderlands 3 hoy vamos a ver el rifle franco tirador único llamado de hunt bueno vamos a ver un daño muy 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 bueno de los más altos del juego buena precisión manejo terrible tiempo de recarga normalito tirando a rápido vale cadencia de fuego normalita tirando a lenta tamaño del cargador de seis balas su mensaje dice tan muerto suerte a la hora de las distintas bonificaciones con las que cae os caiga el arma vale y también suerte en lo referente a el efecto consagrado este rifle franco tirador siempre tiene esta bonificación vale y es que da un más ciento setenta y cinco por ciento de daño extra contra robots con lo cual lo dicho este daño más lo que viene siendo ya de si el daño del arma que lo dicho es bastante bastante alto pues miren mejor que mejor vale bueno qué decir este arma es básicamente la elefant doom vale la cual os recuerdo que nació en borderlands 1 en el primer borderlands vale sólo que bueno se ha traído a este juego dándole la nueva capacidad que tienen las armas de jacobs vale recuerden dar un punto crítico y que las balas reboten al enemigo más cercano y encima la bonificación ya comentada vale que siempre tendrá un más ciento setenta y cinco por ciento de daño contra robots a ver cómo se consigue este arma este arma se puede ganar gracias a una misión pero resulta que desde hace ya tiempo vengo observando lo siguiente y es que se le ha añadido como posible drop vale a muchos jefes y mini jefes pudiendo ir a cualquiera de ellos a framear los por el motivo que sea valen buscan ustedes este arma esta otra o quieren un poco más de herido dinero etcétera 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 vale y a lo mejor hay una posibilidad de que el arma esta os salga así que bueno ahí os dejo el dato dentro de lo que se cabe como lo dicho no nos va a costar nada entre comillas encontrarla vale porque al final tardemos más o tardemos menos las vamos a encontrar podemos darle una oportunidad para quien está indicado este arma la verdad es que este arma está indicado sobre todo para ustedes bueno ya se imaginarán vale para flak sobre todo pero si sale con un buen efecto consagrado y debido a su alto daño y si nos gusta jugar con rifles francotiradores o por lo menos darles oportunidades con otros personajes la verdad es que fein y amara también le pueden sacar bastante bastante provecho mouse también tiene su aquel para que nos vamos a engañar vale si se apuesta bien podríamos hacer incluso que este rifle francotirador no tuviese ni siquiera que recargarse así que que le daréis una oportunidad cuando encontréis este rifle francotirador único sí o no como vengo diciendo se podía se puede obtener gracias a una misión pero os puede caer por drop completamente aleatorio gracias a cualquier jefe o mini jefe no pierden nada vale así que nada lo malo bueno lo malo es lo que ustedes están viendo ya de por sí vale este rifle francotirador lo único malo que tiene entre comillas vale es que bueno saldrá siempre sin mirilla así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete gracias